Nueve en punto de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Valentina Rodríguez y me da muchísimo gusto de que estén aquí en la señal de ADN 40. Si no dice otra cosa, nos arrancamos con la noticia este miércoles. Y como cada mañana, la recomendación es a que visite, que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Encontrará aquí información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deporte. También información utilitaria y por eso el día de hoy les voy a destacar esta nota. Ya sé que el SAT no trae buenos recuerdos ni buenas experiencias para la mayor parte de contribuyentes, pero en esta nota es muy importante que esté pendiente y que le eche un ojo si le interesa saber cómo puede obtener una devolución de impuestos en este año. ¿Cómo obtener mi saldo a favor ante el SAT? Aquí lo puede consultar, está disponible, ya lo sabe. Está disponible 24 horas al día en el portal de Azteca, en el portal de ADN 40. También les recuerdo que puede ser partícipe de nuestros espacios informativos en arroba ADN 40 en el Twitter. Utilice nuestra cuenta para dejar quejas, sugerencias, denuncias, solicitudes de ayuda y agréguele el hashtag ciudadano en tiempo real, así puede participar. Bueno, nosotros hacemos punto y aparte con esto y nos arrancamos con la información y el enlace que hacemos todos los miércoles con Adriana Rico de la Universidad del Valle de México. Vamos a hablar de un lugar, de un buen lugar para vivir aquí en México. Adriana, ¿cómo estás? Esperemos que el porcentaje de los que creemos que podemos vivir en una época más feliz crezca a medida que pasa el tiempo. Gracias a ti, te vemos el próximo miércoles. Hasta luego, buen día. Cambiamos de tema, cambiamos de información y tenemos que abordar lo que ocurrió el día de ayer en el juicio de Genaro García Luna porque la Fiscalía de Estados Unidos... En temas nacionales, en Durango, cuatro personas fueron rescatadas. Tres horas de operativo fueron necesarias para lograr que regresaran a casa sanas y salvas. Ocho personas lesionadas fue el saldo de un accidente múltiple registrado en la calle. Y el fentanilo encabeza la lista de decomisos realizados en el país. Esto de acuerdo con la Fiscalía General de la República. En la segunda mitad del año 2022 fueron aseguradas más de 692 mil dosis de... Bien, hay que hablar de política y políticos. La Cámara de Diputados aprobó las nuevas... Tenemos información, hay que hablar también de deportes. Tania, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a platicar? ¿Qué tal, Valentina? Buen día. Así es, vamos a hablar. Y ahí mismo, en Turquía, las labores de rescate continúan, continúan. Estados Unidos no tiene indicios que los objetos voladores derribados. 54 países que apoyan militarmente a Ucrania coordinan esfuerzos. Ahora vamos al siguiente resumen con la siguiente información. Cambiamos de tema. Mi Mónica Sañada ya está aquí. ¿Cómo estás? ¿De qué nos vas a platicar, Moni? Aquí estoy, Vale. Te abrazo con mi cariño y vamos a platicar. Y también el concierto, ¿no? Va. Muchísimas gracias, Moni. Te invito al tren del meme. Usted que está en casa, no le cambie.